Servicios profesionales Con los avances tecnológicos la manera en que las empresas se relacionan con los clientes evoluciona. El mercadeo, aprovechando los avances en tecnología, medios de comunicación y redes sociales, propone diferentes estrategias de marketing electrónico. Gracias a nuevos planteamientos como estos, se cambia el paradigma, pasando de crear necesidades en los consumidores a la idea de convertir a los clientes en fans de la empresa y de sus productos, donde no solo adquieren las mercancías o servicios, llegan a un segundo nivel, en el cual ellos mismos por su cuenta referencian la marca, la recomiendan, le hacen publicidad, utilizan sus logos, slogans, en sus prendas de vestir y accesorios. Todo esto ha generado un fenómeno en el mercado llamado la cultura de marca. El uso de herramientas tecnológicas para promocionar productos o servicios y más, cuando estos ponen en consideración las habilidades particulares de una persona, es conocido como marketing personal. Dentro de las estrategias más utilizadas actualmente se encuentran el email marketing, es una herramienta destacable por sus costos bajos, gran capacidad de difusión y sencillez. La idea es llegar a posibles consumidores por medio del correo electrónico, fidelizar a los antiguos e incitarlos a realizar una nueva compra. Para lanzar una campaña de email marketing se debe haber identificado los posibles clientes y tener una base de datos de los actuales consumidores de los productos de la empresa. Adicionalmente se debe ofrecer un producto específico que sea llamativo para las personas, una promoción, un descuento, una oferta por tiempo limitado, etc. El asunto del mensaje es uno de los pilares de la campaña, pues es el primer acercamiento que tienen los clientes a la misma. Por eso debe ser muy llamativo. Debe atraer la curiosidad del cliente. Siempre es necesario dejar en claro quién envía el email y la forma de adquirir el producto. No se debe utilizar imágenes muy pesadas que demoren la lectura del mensaje, pues intervienen con la intención del mismo. Tampoco se deben utilizar muchos colores, signos de admiración ni archivos adjuntos, pues son molestos para el lector. No olvide introducir un enlace a la página principal de la empresa. Facebook es la red social más importante actualmente. Como herramienta comercial nos permite crear diferentes tipos de perfiles con los cuales se puede promocionar un negocio, una empresa, una marca o producto, entre otras. Al crear un perfil de este tipo se debe cuidar todo el contenido de la página, el cual debería ser de calidad, información relevante sobre los productos o servicios que se ofrecen, la ubicación y datos específicos acerca de la empresa, imágenes de calidad sobre el establecimiento, los productos y el personal de trabajo, algunos eventos especiales con imágenes de algunos clientes satisfechos. Se debe cuidar de realizar afiliaciones políticas, religiosas o periodísticas que puedan segmentar el negocio. Adicionalmente, es importante recordar que esta red nos permite acceder a usuarios de todo el mundo, con lo cual es muy útil para la comercialización de productos en el extranjero, igualmente personas de todo tipo pueden acceder a la información de la empresa, de tal manera siempre existe la posibilidad de conseguir nuevos clientes. Al realizar una publicación es importante invitar a nuestros amigos para que comenten y den un a like a la nueva publicación y si es posible que la compartan, promocionando nuestra empresa con sus contactos. Twitter es otra de las herramientas que permite ponerse y mantener un contacto constante con otras personas, entidades y organizaciones de la red. Igualmente es muy valiosa para promocionar un negocio. Dentro de las recomendaciones, se debe tratar de postear a menudo con comentarios de calidad sobre ofertas y novedades. Se recomienda incluir el perfil en diferentes directorios y en otras redes sociales para hacerse con más seguidores y generar una recordación en los usuarios. Al recibir una pregunta o comentario, lo más conveniente es responder al instante para tratar de generar más confianza en tus clientes. Siempre es aconsejable agregar contenidos multimedia, fotos y videos referentes a eventos o a los productos o servicios de la empresa. Para estas tres estrategias, email marketing, facebook y twitter, es recomendable adjuntar en los perfiles cupones de descuento para imprimir, información importante respecto a la empresa, sus productos, personal y ubicación geográfica. Y si es posible, algunos comentarios de los clientes más fieles. Esto genera más confianza y afianza las ventas de la empresa. Finalmente, y no menos importante, YouTube, una de las herramientas más reconocidas en el mundo con más de 150 millones de cuentas, con un rango aproximado de 3.000 millones de videos subidos, es la tercera página más visitada en el mundo virtual. Para promocionar un negocio, se recomienda crear un perfil específico para la empresa o persona, subir videos relacionados solamente con su objeto social y no participar en contenidos de los cuales no tenga que ver nada con su negocio. La aplicación permite un control de visitas con gráficos históricos y otros datos que pueden ser de gran interés y utilidad para empresarios. ¡Gracias!